Bienvenidos al día 8, hoy lamentablemente filmé esta parte del video, pero otra vez se me volvió a romper la... O sea, no sé qué le pasa a la tarjeta de memoria, cada tanto se borra todo y tengo que formatear. Así que bueno, hoy estoy muy 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 cansado de filmar todo otra vez, así que solamente va a ser la parte de... Hola y bienvenidos al día 8 del desafío Saitama. La friaca de hoy es descomunal. Cuando tengan muchas fiacas, ¿hacerá el con? Puten, puten y bueno, salgan igual. Bueno, para entretenernos, como siempre, vamos a inventar alguna historia. Ya, mi rodilla izquierda sigue doliendo, pero menos. Ya noto que está de a poquitito, de a poquitito se va fortaleciendo. Bueno, ¿sobre qué vamos a hacer la historia? Voce algo del otoño ahora que veo las hojas en el suelo... Sobre que puede ser Había empezado una historia de una bruja ayer, pero no pensé en nada para continuarla y me aburrió Habíamos terminado una historia ayer Triste Y había dicho que el próximo iba a ser un final feliz Por lo menos que me iba a ir a esforzar Porque sea un final feliz O por lo menos que no sea Tragico Tragico ¡Gracias! 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 ¿Qué se me ocurre sobre un duque con varias hijas? ¡Gracias! 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 Hoy estoy muy girado la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, empecemos y vemos a donde nos llega ¡Gracias! ¡Gracias! Había una vez un duque que tenía siete hijas ¡Gracias! ¡Gracias! Su esposa había fallecido y no tenía ningún heredero para su fortuna como en la antigüedad que se acostumbraba a tener un heredero varón para la fortuna de un duque de un duque o de un rey ya estaba viejo y sabía que pronto saldría de este mundo no era que no amara a todas sus hijas las quería con todo el corazón pero anhelaba si no un hijo ya que no podía tenerlo ahora al menos un nieto no 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 todas sus hijas ya eran mayores de edad capaces ya de tener dependientes de casarse de tener hijos pero todas y cada una de ellas eran doncellas virgenes interesadas por el arte la música la pintura las tareas del hogar la agricultura pero ninguna tenía el interés ni de conocer ni de aceptar ningún pretendiente ni siquiera ninguna de ellas tenía interés tampoco por la gran fortuna del buque estaban solamente embebidas en sus tareas y eso las contentaba y las hacía felices a todas ellas el duque por tanto tenía la doble tarea y preocupación a la vez de alguien que cuide a todas sus hijas y también conseguir un nieto así que preguntó a sus amigos más allegados sobre este gran dilema algunos algunos se ofrecieron a desposar a las hijas del duque pero este no quería forzarlas no quería forzarlas al casamiento quería que ellas por propia decisión pudieran encontrar a alguien y casarse la única manera de salir del embrollo dijo uno de los amigos es con una fiesta tenemos que hacer una dos tres fiestas las que sea necesaria invitar a grandes señores y muchachos de todo el reino a asistir y a conocer a las doncellas siete doncellas el duque sabía que no iba a ser tan fácil pero igualmente accedió a las ideas de sus amigos y organizó una fiesta tras otra y aunque las doncellas sentían felices a las tertulias que organizaba su padre negaban cordialmente cualquier proposición tanto así que el duque llegó a pensar que lo hacían a propósito ¿por qué? ¿por qué se negaban? o sea era difícil de creer para él que era solo por su interés en el propio arte ¿acaso tan malo era estar con un buen muchacho? pensó y entonces le preguntó esto mismo a su hija más joven la pequeña insistió varias veces en que aquello era la razón pero tras más insistencias del padre finalmente su hija menor confesó padre es que no queremos dejarte no queremos dejarte solo no queremos salir de esta casa que nos llena de cariño y de arte y de tantas cosas hermosas no queremos que tengas que despedirte de ninguna de nosotras el padre se conmovió ante esto y entonces supo cuál era la solución al día siguiente las llamó a todas sus hijas y les dijo queridas mías hoy saldré de viaje saldré de viaje a un lugar lejano pueden enviarme cartas todas las que deseen y les aseguro que las legré todas cada una de ellas tardarán tiempo pero me llegarán sin embargo no traten de contactarme por otro medio que no sea a través de las cartas mi amigo John pongo mal el nombre recibirá todas sus cartas y las enviará al lugar secreto donde estoy pero como sabremos de ti preguntaron sus hijas te extrañaremos muchísimo como haremos para saber si te encuentras bien como haremos para como haremos para como haremos con todo nuestro cariño que haremos con esta familia oh mis niñas estaré bien se los aseguro lamentablemente no podré responder ninguna carta de ustedes pero si responderé una carta de uno de mis nietos las muchachas se invitaron unas a otras nietos pero si ni siquiera estamos casados por supuesto mis niñas les dijo todavía no están casadas pero ya lo estarán y así con esas pocas palabras tomó su pequeña valija saludó a su amigo John recién bautizado Arre saludó a su amigo John que estaba ahí junto a ellas también y se fue a un lugar secreto motivadas por las palabras de su padre y liberadas de de la responsabilidad de cuidarlo en persona las muchachas rápidamente recibieron muchísimos pretendientes y entre ellas fueron discutiendo sobre cuál era el más indicado para cada una de ellas sabias con la sabiduría de su padre escogieron a siete muchachos todos buenos candidatos de buen corazón y así pasó el tiempo y esa gran casa del duque fue de a poco ganando más y más habitaciones hasta que de pronto una gran finca se formó a su alrededor tanto así que la casa principal solo se usaba para ocasiones especiales cumpleaños reuniones fiestas de té pero nadie vivía realmente allí no pasó mucho tiempo hasta que el primer niño nació en aquella finca y fue la alegría de todas las familias que allí vivían pero rápidamente fueron dos tres cuatro y hasta diez niños que allí vivían cuando el primero de ellos como lo ponemos de nombre marco 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 cumplió los doce años cuando marco cumplió los doce años las siete hermanas se reunieron y la madre de marco le contó la historia de su abuelo y le llevaron papel y lápiz para escribir al niño que era muy precoz que ya sabía leer y escribir y las siete hermanas le preguntaron qué quiere escribirle a tu abuela el muchacho se sorprendió porque por primera vez sabía que había alguien más que no conocía pero que estaba en su gran familia y que intuía que lo querían mucho así que escribió abuela vuelve a casa perdón si me emociono es que me salió una buena historia solo eso decía la carta la madre le entregó la carta a John que fue a caballo hasta una pequeña casita que quedaba en las asferas del pueblo y ahí estaba todavía esperando el abuelo a leer esas temblorosas letras lloró tanto que mojó la tierna carta que su nieto le había dejado subió a su caballo y junto a John volvió a su casa a su antigua casa había estado tan cerca tanto tiempo y sin embargo tan lejos las cartas de sus hijas llenaban por completo la habitación de la pequeña casita que había dejado y ahora volvía por fin a su transformación y fin bueno espero que le haya gustado la historia las siete hermanas le pongamos la historia bonita la historia bueno si les gustó la historia dejen un gran me gusta suscríbanse a pancho y la buena es que las historias me refacitan la corrida y y si ¿Vieron? A veces fallan las historias como la de ayer de la bruja, pero a veces no. A veces se encuentra el nudo da paso a la razón del nudo y eso hace que la solución sea natural. Quiero decir, el salto importante de la historia es el momento en el que el duque entiende por qué sus hijas no quieren tenapretendientes, o sea, lo más interesante es cuando ambas partes, como en esta historia, quieren ser generosos con el otro. Las hijas con su padre y su padre con las hijas. Ambas partes quieren ser generosos, solamente que al querer los dos eso, de algún modo se enfrentan. Es muy curioso. Es muy curioso como algunos nudos pueden ser representados por dos fuerzas que quieren ir juntas, pero a veces el conocimiento o la información, cómo se comparte, puede influir mucho en cómo esa energía se conectan cuando se desconectan. Es un buen recurso literario también. Es muy común también en las películas. ¿No? Hay como un malentendido. Y a medida que ese malentendido se va acrecentando y finalmente un momento se quiebra. Y eso hace que desencadene la solución, digamos. Les cuento que nada de lo que se me aburre acá corriendo es preparado. Eso es lo interesante. Si no me aburriría, la verdad. Por eso hay veces que las historias van a ser muy pedorras. O que no se me ocurra nada o que no sea para nada emocionante. Bueno, cuando no es así, simplemente se pasa otra cosa. No, 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 no. Me parecen muy interesantes los arquetipos de las historias. Porque una vez que uno encuentra un arquetipo y lo imprime en una historia concreta, ya cualquier otra historia que use el mismo arquetipo se vuelve monótona con respecto a la otra. Es como una copia. Eso significa que cuando uno encuentra una forma distinta de arquetipo, tiene que usarla. Tiene que sacarle todo el jugo. Y vieron, para los que vieron ayer, que lo más emocionante es cuando está involucrada la generosidad o la bondad. Quiere decir que el problema no está dentro de las personas, en la intención de las personas. El nudo, digamos, no está ahí, sino en la interacción de las personas. Cómo comunican esa intención o cómo actúan respecto a esa intención. No solo eso, sino que a veces cómo expresan también esa intención. O sea, qué significa. Porque, por ejemplo, para el padre, para el padre la generosidad está en que sus hijas tengan una familia. Y por otra parte, la generosidad en las hijas es acompañar a su padre. No dejarlo solo. Es muy interesante. Es muy interesante. Las ganas de un McDonnell que tengo ahora. Estamos por llegar el shopping otra vez. Sí creo que voy a pasar un mes haciendo 5 kilómetros. Porque no creo que aguante el paso a 10 todavía. Falta mucho. Falta mucho. Siento que si hago de pronto ese cambio, me voy a desanimar mucho. Ah, también. Me gusta. Me gusta. Me gusta no decir que mientras corro estoy contando historias. Me gusta que si alguien me acompaña, me llega por casualidad de acompañar en esta caminata, en esta corrida. No se encuentre con eso de sorpresa. No lo voy a anunciar en el video ni nada. Como un secreto. A VIVA VOZ. ¿A la gente le gustan las historias? Va a seguir, ¿no? No. 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 Sí llego a ser muchas historias. Las voy a transcribir. Las que sean buenas. O más o menos. Las que sean más o menos buenas. Las transcribo. Ya tengo muchas historias escritas. Pero nunca me animé a publicarlas Tendré como unas 30 historias Un poquito más quizás Que considero lindas historias Dentro de las Cientos Malas Que he creado Y que bueno, no han llegado a ser historias Son como cosas que empiezan a querer ser algo Y al final O me aburren O son inconsistentes O quizás no tienen suficiente Impacto emocional Porque eso Eso según Bueno, según el decálogo De los cuentistas De Quiroga Eso es lo más importante Espero no estar pifiando Pero me parece que es de él Eso Lo más importante es ese momento De impacto emocional Donde Se condensa toda la tensión Liberada Del nudo Que es más emocionante Para un Abuelo Leer La carta de un nieto Por primera vez Debe ser O sea, yo lo pienso Es muy, muy emocionante Y sin embargo No pensé en eso O sea Solo hasta que Vino por sí mismo Ese momento No es que estuve pensando En cómo llegar a ese momento Y a veces ese momento Viene espontáneo No viene 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 porque la tensión De la historia Es Tiene una esencia Tiene una esencia Parecida a lo real Quiere decir que Que resuena Con cosas reales O que pueden llegar A ser reales Y al resonar De esa manera También las conclusiones Suelen ser Más Espontáneas Pero también Más naturales Y nadie sabe Cómo crear Esas cosas Así O sea Quiere decir Son cosas que surgen Bueno Hay una Hay una forma Que los antiguos griegos La veían de esa manera ¿No? Que la creatividad Viene de De un daemon De una Entidad O sea Que no viene De nosotros Realmente O sea De nosotros Personas Sino Que las personas Canalizamos Cosas Yo creo que Esa es la manera Más sana De ver A la creatividad No es uno El que es creativo Sino que Se deja atravesar Por la creatividad No sé si conocen Pero Sócrates Tenía supuestamente Su daemon El daemon Socrático Que es el que le daba Su Supuestamente ¿No? Su capacidad Discursiva Su capacidad De hacer preguntas Y de Bueno De acorralar También A sus A sus contendientes De Al hablar De acorralar ¡Suscríbete! De algún modo él aceptaba que el genio o la genialidad no provenía directamente de él mismo, sino de una fuente caprichosa y incontrolable y también misteriosa y hermosa. El manantial de donde fluye esa creatividad es una metáfora tan bonita, porque es cierto, es una energía muy juguetona que no admite control, ni tampoco admite estructura. En cuanto se la estructura, se la mata. Sí se puede beber de ella y usarla para crear cosas, pero no se la puede encerrar. Bueno, hay un podcast, va a una charla de TED que habla exactamente sobre esto. Se la súper recomiendo. Se llama Your Elusive Creative Genius. Si me acuerdo lo linkeo en el box, abajo en el box de la descripción. Muy buena charla sobre todo esto. Y bueno, en una de esas cosas que ella dice habla sobre los poemas, sobre una autora, una cita que hace una autora. que cuenta cómo, cómo vienen, cómo le vienen los poemas. La verdad es que resuena mucho con la forma que me llegan a mí también. No exactamente así, pero... Ella dice que ve volar los poemas por el cielo, por el campo. Tiene que correr, cuando ve uno, tiene que correr como loca. Buscar un lápiz y papel para que no se le escape, para poder atraparlo. Tanto así que algunas veces, justo, justo, se le está por escapar por la punta de la cola del poema. Entonces, que cuando el otro inscribe a la hoja, sale el mismo poema, pero de atrás para adelante. Es gracioso y, a la vez, la metáfora es tan interesante y, de algún modo, real. Quiero decir, la creatividad viene así, mágica, mágica. Yo diría que es la única o una de las pocas cosas mágicas del mundo. Realmente mágicas. ¿Vieron hoy? Hice un podcast interesante. ¿Quién le iba a decir? No seamos en la mañana, no hubo ido. No seamos en la mañana. No seamos en la mañana. No seamos en la mañana. Estoy pensando que un título alternativo puede ser a las siete hijas del duque, obviamente no puede ser nada que de boleta al final, porque si no, no tiene sentido, el nieto del duque por ejemplo, descartadísimo, cosas así, ni tampoco el heredero, ni cosas así tampoco, porque además no son la, digamos el core, lo fundamental de la historia, y algo muy interesante que he notado, es que las cosas que se dicen sin decirse, tienen más impacto que las cosas que se dicen directamente, es muy curioso eso, a ver si me explico bien, por ejemplo esta historia, habla de la generosidad entre los personajes de una familia. Habla sobre la generosidad entre los personajes de la familia, pero creo no haber mencionado la palabra generosidad dentro de la historia, ni el hecho de que tienen que ser generosos, ni tampoco, me estuve diciéndole al lector que eso es lo que hay que ser, hay que ser generosos, que se yo, eso creo que es una de las peores cosas que uno puede hacer en la historia, es dar lecciones al lector, tipo, dar lecciones de humanidad, o de lo que sea realmente, el lector tiene sus opiniones, y no las va a cambiar, por lo que vos le digas, es más, si le empezás a decir algo así, lo único que voy a decir, es que eso es un pedante de mierda, la verdad callate, y la verdad me chupa un huevo tu historia, más o menos así, y eso es medio que es la reacción humana, natural, a que una persona nos aleccione sobre cualquier tema, no nos interesa eso, nos interesan, me interesan, el ejemplo, o sea, el decir, sin decir, hablar sobre la generosidad sin nombrarla, eso es lo más, que decirles, solamente se puede hablar de la generosidad así, realmente, mostrando cómo se puede ser generoso, dando ejemplos de momentos que son extremadamente generosos entre dos personas, o entre una familia. no soy quizá la mejor persona para dar consejos de escritura, no soy la mejor persona para dar consejos de escritura, pero si pudiera, si pudiera, yo diría que ese es el más importante, decir cosas sin decirlas. Bueno, y hemos llegado a Mariano Voido 2.50, muchas gracias por ver, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.